y que viene hasta acá prácticamente esto es lo que nosotros identificamos como lo que es la falda estas partes que son más delgadas son las que se encuentran casi hasta abajo de aquí encima de la falda es donde nosotros vamos a encontrar el suadero en muchas ocasiones te pueden llegar a vender falda en lugar de suadero o suadero en lugar de falda pero en realidad el suadero es una pieza muy pequeña en la cual aproximadamente su gramaje está entre 1,200 a 1,5 kg como máximo no es una pieza muy grande de ella nosotros vamos a poder identificar que presenta un alto contenido en grasa pero es una grasa externa, no es una grasa interna como lo que nosotros vemos aquí entonces por eso es que no es considerada un marmoleado que era lo que mencionábamos la sesión anterior de aquí nosotros una vez que extraemos lo que es el suadero pues lo vamos a trabajar precisamente para cocciones prolongadas aunque es una pieza que se encuentra en la parte central del alimento y que son de las partes más jugosas y suaves pues bueno, el tipo de cocción no alcanzaría a generarse de una manera adecuada si lo trabajáramos en la parrilla o si lo trabajáramos en la plancha por eso es que necesitamos un proceso prolongado que sería un confitado ¿ok? ¿qué es un confitado? un confit es un proceso de elaboración de cocción de la carne en un método o en un medio graso ¿ok? como lo hemos visto cuando vamos a los tacos se tiene lo que es el comal como tal se tiene la grasa y ahí se mete lo que es la carne ¿qué otros confitados conocemos de manera muy común? las carnitas ¿no? en el cual se somete una abundante grasa y después de que ese proceso de cocción se da en la grasa se añaden líquidos ¿ok? en el suadero ¿qué líquidos podemos trabajar? lo que es el agua en las carnitas ¿qué líquidos agregamos? leche, jugo de naranja, cerveza, coca cola, caramelo, etcétera, etcétera precisamente para darle una costra que se forme a esa película que no permita que el jugo se salga ¿ok? a su vez este producto se va a complementar con la grasa que tiene externo ¿vale? por eso es que es necesario que lo trabajemos de esta manera porque esta grasa tiene que reblandecer si nosotros esta grasa la retiramos ya no sería un suadero sino prácticamente estaríamos generando algo similar a una falda ¿ok? entonces el sabor muchas veces de este producto se encuentra en la grasa si nos damos cuenta aquí hay una pequeña parte que esta parte que es muy similar a esto si te das cuenta es muy delgado esto es parte de la falda también esto no es suadero esto es falda entonces siempre el suadero será como una tapa de la falda ¿va? bien de aquí tenemos entonces lo que es los back ribs over ribs